¿Qué onda mis morrillos? ¿Cómo están mis celotitos acá? Hace mucho que no, ¿verdad? Hace mucho que no estaba aquí Dígamelo, dímelo, ¿me extrañabas? Esta semana es una semana de bloopers Que no son muchos, ¿verdad? Pero todos modos para que los vean Y estén en sintonía de las cosas que están pasando detrás de las grabaciones Que ya les he mostrado Este blooper, o más bien debería llamarlo El último ensayo Fue el último ensayo del baile que hicimos acá Bien chido, y si tú no lo viste Te lo invito a que lo veas Porque la neta nos quedó bien Bien pinche perro Nos quedó bien chido la neta, lo que sea de acá de aquí Nos quedó bien chido Así que te lo dejo aquí abajo para que lo veas Le des like, le des like y lo compartas Porque tiene esfuerzo de nosotros Y bueno, bueno, bueno Comenzamos con este blooper Que estemos aquí Y bueno, nada Hay que darle papá, hay que darle Y es que nos vemos en la siguiente ¿Qué se siente de llegar a este momento de su bolo? Acaban de escuchar a este muchacho ¿Hola? ¿Mañana hay que llevarlo? ¿Dice casa? ¿Se me olvidó? ¿En la de Roger? O sea, en la casa de que le prestan a Roger ¿En el salón? ¿En el salón? ¿Quién dijo que en el salón? No, hombre, sí, 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 sí Te lo dejo aquí wey ¿Esto va a ser su pose? ¿Y por qué no van a ganar más de ver que ya wey? ¿Ves lo que te digo? Y se lo pose Lo hace Lo hace Alguien se sale de acá Si no me dio Que bien te colgo así Se va a pasar Va a pasar Para el otro lado Para el otro lado Chavi wey A todo Espera Dilemco Dilemco Lo hace más Nosotros ¡Uy! ¡Esto es mi levo! ¿Quieres sacar? ¿De acuerdo que lo pasemos? ¡A! ¡U! 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 ¡Pues, pues, espérate! ¡Jajaja! ¿Y si no te vas a caer la vuelta? ¡No! Pero esto es lo que le vas donde te la pata, no? De ahí, hasta arriba. ¡Arribota! ¡Arribota! ¡Jajaja! ¡Ah, sí! ¡Cala! ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡No, ájale de... ¡A la tortilla! ¡U! ¡Jajaja! ¡Se las encabaran! ¡Oye, wey! ¡Que empiece la vibra de la mano, ¿no? ¡Jajaja! 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 ¡Cállate tú! ¡Aaah, sí, sí, es wey! ¡Ese, ese wey lo quiero, sí, wey! ¡Ahí lo encuerramos al wey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, ah! Que solo el ritmo, wey. ¡Ja! ¡U! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te entendiste! ¡Ah! ¡Te entendí! ¡Que! ¿Quién? Todas esas pinche horas de llegar cabrón Ya se acabó el ensayo wey Pinche ensayo wey Wey nomás pensé que era ya wey Como siempre tarde wey ¿Qué sientes llegar tarde al ensayo del ensayo del baile? ¿Puede contestarme por favor? Por favor voltea la cámara y mire la cámara Miren, díganlo en la cámara Como sea no importa ya se fueron Ya vete, vete, agarra tus cosas y vete Ya sabías que llegabas tarde wey Ya documentamos todo y tú eres el que llegabas tarde wey Casper Yo pensaba que iba a ser Roger Que chingas Ey, soporta Pasí wey, pasí wey Pasé, pasé, pasé ¿Qué paso vas a hacer wey? No es cierto wey Si, yo fui allí No es cierto wey Lo siento wey Jajajaja ¿Yo quería parar? ¿Quieres parar este, güey? Es que alguien se iba a cremido, güey ¿Dónde lo ganas voy? ¿Cómo vas ahí? Es que me voy a ir, mi pendejo Ay, bueno, yo... A la vuelta, a la vuelta Te extrañé Ahí nos quedamos ¡Uuuuh! 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 ¡Vale, desde acá, desde acá, desde acá! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios! Otra mano, güey ¿Me puedo quitar, güey? Sí Ok Ah, perdón, Javier No me acordaba ¿Qué hice? Quedó un lavado ¡Pam! Y fue decente ¡Sí! ¿Aca no? No, el jala ¿Qué ojalo? El agua se va para allá, güey Sí, no, el se va para allá O sea, el barco se va para allá Sí, güey Porque como está jalando, está cerrado ¡Ey! 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 Ya desde acá Yo voy arriba ¿Vais mas chingada pinca espalda? ¡Ey! ¡Voy! ¡Voy! ¿Listo, Chewyi? Aguanta, aguanta Venga, ¿te le vas a tomar a Romare? Es que, es que estabas muy abajo, ¿no? No, no, ya, ya. Ah, lo siento. Estás jugando, güey, lo siento. Estás jugando, güey. Era yo el último. Es psicología, güey. Es psicología, güey. Yo lo último, es psicología. Sí, güey, sí. Cuando ya siente así, cuando está después... Hay que se doblar ahí, güey. Yo te ayudo, Raya. Yo te ayudo, ahorita, para que estés acá. ¡Ay, güey! ¡Oh, Dios! Está mamadísimo, güey. ¡Voy, voy, voy, voy! Alguien morrí, güey. Sí, güey, a mí. Es que, pues, lo vamos a decir, güey. Va, Chavi, va. Ya puedes, con el campo. Igual está arriba. Voy, güey. Ya. Ya, espera. No, güey. No, güey. No, güey. Se subió cosas así, desde que estuviste, estuve. No, güey. Bueno, te dives tú un segundo, güey. No, manches, me sentí en mala razón, güey. Sí, sí, me sumé hasta arriba. No, güey. Si me sumieron los pedos. No quedan bien las nalgas. Ya, vamos. Paz, no, güey. No mames, no sentí nada. ¡Oye! 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 Que siempre han estado presente. No se han desaparecido de este canal. Porque sé que también están compartiendo cada video que yo he subido. Yo, yo, yo lo sé. Yo sé que ustedes están compartiendo mis videos. Y como sé que hay otra gente que están como... ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo quería salir los saludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero salir los saludos! ¡Quiero salir los saludos! ¡A esas también les envío un gran saludo!